Mi mamá en paz descanse fue maestra de la vieja escuela y enseñó primero de primaria durante casi 30 años, la mayoría en la misma escuela, que era una pública al sur de la ciudad. La zona era muy pobre y la condición de los niños era casi extrema, todos estaban desnutrición segura y como la escuela era algo nuevo para ellos, porque la mayoría no había hecho jardín de niños, había mucho problema con niños inquietos, violentos y cohibidos. A mi mamá se le daba bastante y aunque le batalló al principio, agarró maña para poner línea a los niños y también a los padres, que la mayoría eran baquetones y no les importaba mucho la educación de sus hijos. Un día, mi mamá llegó a dar clases y pasó la dirección por quizás plumones o algo así, y al pasar por el salón de tercero de primaria, escuchó a todos los niños gritando, pero no de manera divertida, sus gritos eran de pavor. Se asomó mi mamá y ella jura que había un niño pegado al techo del salón, como si algo lo jalara por el cinturón y mientras el niño gritaba que lo bajaran, dos niños que se veían de los más vivillos estaban tratando de juntar bancas para alcanzarlo. Cuando mi mamá abrió la puerta para ver que no era una alucinación lo que veía, todos los niños salieron corriendo y ahora ella asustada, se regresó a la dirección y le comentó al director que algo raro estaba pasando en el salón al trasero. Cuando van, el niño que estaba flotando ya estaba en el suelo, y los dos niños que lo intentaron bajar estaban muy quietos en una esquina. Uno de ellos estaba llorando, pero el otro estaba abrazando su mochila, con esa típica mirada de niño que sabe que hizo algo malo. El director, al no ver lo que mi mamá afirmó, no estaba tan convencido, así que fue a auxiliar al niño que gracias a Dios solo estaba sofocado del golpe en la espalda, y mi mamá se llevó a los otros dos niños a otro salón. Mi mamá, como yo sabía cómo tratar a los niños de allí, no dijo nada, y solo se les quedó viendo fijamente. El que estaba llorando empezó a hacerlo más y más fuerte, y ahí le dijo que se fuera para la dirección. Entendió que el niño que no lloraba, era el que sabía qué pasó, y cuando ya estaban solos le preguntó qué fue lo que sucedió en el salón. El niño al principio no quería decir nada, pero cuando mi mamá se paró y fue por una regla, el niño ya mejor habló. Les recuerdo que fueron los ochentas, en esa época se veía mano dura con los niños, si no se ponían línea, no como ahora, que si les hablas fuerte te demandan los padres. Cuando el niño al fin habló, le mostró su mochila y dentro tenía una tabla, con marcas digamos parecidas a la ouija, pero no así tal cual. Mi mamá le arrebató esa tabla, la metió en la mochila y salieron del salón, dejando esa cosa allí. Se fue a una dirección y le dijo al niño que no se moviera. Mi mamá iba rumbo a su carro para ir por una conocida curandera, que era de su entera confianza y sabe que es gente de bien. Cuando ve que entran unos padres de familia a la escuela muy asustados y le preguntan al señor de limpieza que dónde están los salones de tercero. Mi mamá se pudo haber apartado de todo el embrollo, pero lo que hizo fue ir con el de limpieza y decirle que fuera a tal esquina y le dijera a los señores de esa casa que la maestra tal está en problemas y los pase. De regreso mi mamá va a la dirección y los padres que entraron con mucha prisa y desesperación eran los padres del niño. Lo tomaron de la mano y en lugar de preguntarle si estaba bien o por qué lloraba, le preguntaban dónde está la tabla y los angoloteaban esperando que diera una respuesta. Cuando llegó mi mamá a la par del director, le dijeron a los padres que se calmaran, que hablaran qué fue lo que pasó, pero ellos no entendían palabras. Mi mamá les dice que la mochila con esa tabla está en tal salón y cuando fueron por ella, el director se quedó en la puerta y no los dejó salir hasta que les explicara qué era eso, porque si no dicen le van a hablar a la patrulla, porque gracias a eso un niño está lastimado de la espalda. Se refería al niño que vieron flotando, pero dijeron que en verdad estaba malo para ver cómo actuaban los padres y ellos desesperados solo querían irse. Los que por desgracia conocen o han vivido con alguien vicioso, sabrán sobre esa mirada, de tristeza y desesperación, cuando andan en la necesidad y así dice mi mamá que se veía de esos padres. No le quisieron decir nada y cuando salieron del salón, aventaron a mi mamá y ella cayó de nachas al suelo. El director les iba a hacer frente, cuando ya estaban adentro, las personas a las que mi mamá les mandó hablar y calmaran el asunto. A quien les habló eran por así decirlo los dueños de la tienda, el punto y hasta la plaza. Mi mamá los conoce porque a veces ellos les daban dinero para que comprara útiles a los niños que a tiro no tenían ni siquiera para un cuaderno. Los papás, al ver que iban acompañados de tres muchachos de los macizos, ya mejor se calmaron y llorando se agarraron diciendo que les den chance de irse, que no quieren problemas. Mi mamá enojada se paró con el niño y se los arrebató. El director, con pies de plomo y voz temblorosa, le dijo a los del punto que aquí no puede haber problemas y si pudieran arreglar esto afuera, que mejor. Todos salen y mi mamá se queda con el niño y lo calma. Mi mamá ya estaba hecha la idea que no les iba a dar el niño y eso era, que ella lo iba a adoptar si no había de otra. Y casi al final del día, los del punto le dijeron a mi mamá que si puede cuidar al niño al menos una semana en lo que llegan sus tíos de Tijuana. Ella dijo que sí. Mi mamá, el tiempo que cuidó al niño, no le quiso preguntar qué pasó y qué era esa tabla, pero le hizo mucho hincapié que no se preocupara, que porque sus padres estén locos, él no tiene que estarlo y siga su vida y no deje de estudiar. Cuando llegaron los tíos, agradecieron a mi mamá por el apoyo y aunque ella se movía de ganas por saber qué fue todo eso, no les preguntó tampoco a ellos y se despidió del niño. Con el tiempo, mi mamá recibió otra vez despensa y útiles por parte de los dueños del punto y le comentaron que los padres del niño estaban hasta el cuello de favores con una bruja, no precisamente de las buenas. Que esa supuesta tabla era para liberar energía de trabajos, pero cuando los padres la usaban se ponían como locos y fue que el niño, harto de todo eso, se la robó y tenía pensado aventarla al contenedor de la escuela, quería liberarlos. Seguramente la sacó en clases y pasó algo que nadie comprende, pero acabó con el otro compañero flotando. Los padres del niño se fueron de allí y hasta dejaron su casa con todo y muebles y ya con calma ellos vendieron todo y le mandaron el dinero a los tíos del niño a Tijuana. Mi mamá al escuchar eso sintió algo de paz, pensando que se había hecho lo correcto, quizás de una forma poco inusual y con la ayuda de gente peculiar, pero se ayudó que fue lo importante. Cuando mi mamá falleció, todo el mes que estuvo mala recibí una llamada y hay un adulto preguntando por ella y cuando hablaron mi mamá puso el altavoz del teléfono porque ella ya no escuchaba bien. No es que fuera chismoso, pero escuché que era el niño que se fue a Tijuana, ya era todo un hombre y le hablaba y le daba las gracias por lo que hizo aquel día. Y que él siempre le dio las gracias a Dios proponerle en su vida y que ahora lleva una vida tranquila como maestro en Tijuana. Me hizo llorar cuando mi mamá le decía que no fue nada y el joven le decía que si no es una falta de respeto se puede despedir de ella diciéndole mamá. Y ella riéndose decía que para nada. Hacia la distancia ella desde el cielo velará por él como si fuera también su hijo. Cuando se despiden hablé con el joven y me dice que su casa en Tijuana también es la mía y que cuente con él para lo que sea en la vida. No pudo venir al velorio pero habló mucho con mi mamá en sus últimos días. A veces es muy triste pensar como los padres en la soberbia, en la ignorancia y sobre todo en la avaricia meten a los niños en problemas que ellos ni en cuenta. Por eso recuerdo mucho una frase que usaba mucho mi mamá que decía para hacer tus dagas lejitos donde no molestes a nadie y menos a tu familia. Que los problemas a menos compartidos sean mejor. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro. Pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta México embriagable y escucha las mejores historias de la peda como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber que es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.